La bandera tenía de muerte porque eso es lo que está pasando en Chile, muerte. Y queremos hacer un homenaje, un homenaje a los chicos que han muerto, a toda la gente que ha muerto en Chile gracias a este presidente y a este gabinete que tiene de tierra que está matando a la gente en Chile otra vez. Y por eso estamos de luto, y por eso vamos a simbolizar nuestra bandera chilena tricolor con la muerte. Así que les pido a todos, invitamos H.I. con otros niños muertos. ¡H.I.! ¡E.! ¡E.! ¡C.C.C.C.! ¡E.! ¡Viva Chile! Chica, si ustedes tienen baterías floridas y no tienen Yogisíncience, quieran aquí por favor, por aquí tenemos hoy pilares. ¿Qué? 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 ¡Bueno! Chicos, si ustedes quieren gritar algo en el momento, si alguien quiere aderrar el pedazo y decir algo, lo pueden hacer. Si alguien tiene ganas de decir algo, o gritar algo, lo pueden hacer. ¿Quién quiere decir algo? Tenemos un amigo mexicano, el que quiere, vamos allá. No es así, el este periodo del día vino con ellos, los misatrures. Y aún no es cierto cuando el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido!